Desde Colombia, Barranquilla, con los protagonistas exitosos 2017 de Colombia. Un placer para mí tenerlos aquí y llevarles a todos ustedes esta gran información. Pero el día de hoy, como estamos aburridos de todas esas entrevistas así bien casuales, quisimos como hablar el tema acerca de las hadas madrinas. Por ejemplo, para mí, una hada madrina es la que me lleva el vestido y el maquillaje que me voy a poner para una super fiesta, un evento importantísimo. Para mí es esa persona mágica que te cumple tus sueños. Y aparece así de pronto y lo realiza y te ayuda a que lo cumpla. ¿Así no la hayas buscado? Así no se haya buscado, por eso es hada madrina, lo mágico. Ah, ok, es magia. Para mí la hada madrina es esa que sale con alitas chiquitico al lado tuyo y que como que pide los deseos de tu corazón y en ese momento te aparece tú y te cumple cada uno de los que tanto deseas. Y lo tienes ahí como reprimido de pronto. Ok, entonces eso quiere decir que el deseo ya lo tenías, o sea que ya estás claro de lo que querías, solo que esperabas que esa hada madrina se apareciera y te lo cumpla. Perfecto. Para mí una hada madrina es esa que te elige a ti exactamente para conocer y no te serás más adelante tu corazón. ¿Y cómo se entere ya que sus cuáles son los deseos más en el lado de tu corazón? Pues yo no sé, yo siento que como por ser una hada madrina, lo sabe todo. Es casi como un ángelito. Un ángelito. Un ángelito, sí. Ah, no, pero también esto se pudiera hacer como medio brujita, porque se sabe todo y es porque huela por todos lados. O como le decimos, esta palomita de la paz, pudiera ser. O como un buen manager, o a lo mejor como pudiera ser un buen creativo. Por ejemplo, ¿qué le suena el nombre Analia? ¡Esta es! Analia, esta gran sorpresa para ti por todo lo que has hecho por nosotros, los protagonistas y ex protagonistas. Queremos llevarte un regalo muy especial en medio de este video que sabemos que lo va a ver muchísima gente que te ama, otros que te critican, otros que te adoran y otros que sencillamente se mueren porque tú por lo menos les dejas que sea la oportunidad de su vida y de sus sueños. Aquí estoy con tres triunfadores y muy feliz de poder compartir con ellos esta tarta en especial. Ellos te quieren decir bien así como de su corazón el por qué tú eres esa persona especial que logró que todos esos sueños se hicieran realidad y que hoy en día ellos han logrado y van a lograr muchísimo más, por supuesto. Pero fue todo gracias a esa visión que tú tuviste de elegirlo. Sí, de verdad, muchas gracias por creer en nosotros, por confiar, porque no cualquiera cree en uno y algo que tú siempre dices y es que algo nos viste. Y créeme que yo me siento bendecida y todos los que estamos aquí nos sentimos bendecidos porque fue algo que Dios nos mandó con tu presencia. Muchas gracias, de verdad. La verdad, no sé qué viste en mí en la primera entrevista que me hiciste. Decías que no sonreía, pero algo tuviste que ver en mí, alguna magia, algo que te conectó conmigo, que creíste en mí y te lo agradezco en el alma porque llegaste a un momento de mi vida donde era una monotonía total y fuiste como esa luz en el túnel del camino donde me iluminaste mi vida y te mando muchos besos y gracias por creer en mí. Bueno, yo lo que te puedo decir es que te adoro, que eres una madrina en mi vida y de que viste a un ángel mí y de eso lo sé. Pero en este momento la luz eres tú y estoy totalmente agradecida. Es que estoy fría, si tuvieras que tocarme. ¡Toma mi vida! ¡Estás fría! De verdad, es algo gratificante porque es algo que yo en realidad nunca pensé que iba a llegar tan lejos y tú me diste esa oportunidad. Entonces en este día, junto con estas personas especiales que tengo aquí a mi lado, te quiero agradecer con una mano en el corazón. Gracias por esa oportunidad tan grande que me diste. Te amo, te amo, te mando. ¡Te abrazo, Jalmina! ¡Ya vamos! ¡Ah, y vuelve pronto! Te estamos esperando aquí en Colombia, te estamos esperando en Marranquilla. ¿A dónde te la llevarías, por ejemplo, de paseo? No, yo le debo, yo le debo un paseo a ella a Barú. Le debo empezar. Bueno, yo quiero ir también. Yo no puedo ir, llévame a Analia. ¿A dónde la llevarías? Yo la voy a llevar a San Andrés y Provencia para que la coja un negro de esos y le va a ir así. Porque la dice que no lo baila pegado, entonces ya tiene que para que vea el por qué yo bailo así. ¡Ah, te voy a llevar a San Andrés y Provencia! Bueno, a mi casa, que se comió un buen San Cocho, eso fue una mamá deliciosa. Yo tengo que ir también, claro. Ahí nos llevas a todos, o sea, le invitamos. Pero bueno, te queremos, te amamos muchísimo y te admiramos, porque eres una persona muy especial y porque tienes ese ojito mágico que nos elige y que nos ayuda a impulsarnos y a llevar esta carrera a las cosas más grandes. Les deseo a ustedes como protagonistas todo el éxito del mundo. Sé que tu público te quiere escuchar, te siguen todo lo que tú haces. ¿Qué va a ser ahora de ti? ¿Dónde te van a encontrar? Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, ahí yo estoy montando constantemente mis fotos, mis cosas que yo hago, y bueno, por ahí me pueden escribir. Siempre me tengo haciendo hasta en vivo. ¿Y suscriptor? ¿Ahorita acabo de hacer un video? Sí, y le gusta todo. Total, sí. Les encanta, te siguen y te apoyan, tienen que seguir en sus redes sociales. Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales a todo lo que va pasando conmigo en mi vida, en mi futuro como actor, en mi futuro como cosas que quieras hacer, del ejercicio, también te le pongo en algún momento, en mi futuro vuelva a competir, pero por ahora, en mi mamá. No, y si compites, créeme que todas las mujeres van a estar haciendo barra, pegando gritos en la primera fila, para que ese jurado te elija como el mejor cuerpo, te lo aseguro. Pero bueno, por ahora, quiero enfocarme en lo de la actuación y ahí van a estar sabiendo poco a poco las cosas que voy a hacer. Te deseamos todo el éxito. ¿Gii? Bueno, yo por ahí con las redes, pues lo que se viene, son muchas sorpresas y pues nada, todos estamos bendecidos y todos estén pendientes. Hay montos mis fotos, lo que hago en mi diario y todo lo demás. Así que les mando muchos besos y los quiero mucho. Hay un número de jóvenes que quisieran por algún momento de la vida poder haber tenido esta oportunidad. Si los nuevos castings de protagonistas, de las nuevas temporadas que vienen, se abren al público, ¿qué tú les recomendarías que deberías hacer en ese casting? Bueno, en primero ser muy natural, ser sí mismo, o sea, no estar... O sea, ser natural, ser original, lo que te fríe en el momento, no estar con tanta cosa. Es más, yo lo que mandé, el video que mandé para mi casting lo hice en el carro. Estaba casi ni sin maquillaje ni nada. O sea, es mostrar tu talento así como eres. Eso es. En el carro, literal, que Analia lo contó. Sí. Fue una cosa así que se me ocurrió y yo sí veía los demás videos que estaban todos súper producidos, que eso era una cosa súper pintas. Y yo dije, voy a hacerlo así como estoy. Lo importante es hacerlo de corazón, que a uno le guste de verdad y con la pasión que a uno le daba. Eso es. Pues yo les aconsejo que sean únicos, o sea, que sean una persona totalmente que les des como esa cosa especial que no tiene el otro. O sea, esa percepción que te va a hacer diferenciar. No es de pronto que tengas que hacer de más ni hacer de menos. Es ser tú y que eso lo atrape ese que estás viendo tu casting cuando lo vayas a enviar. Que te llamen y hagas que perteneces a ese programa. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Yo siento que ser uno mismo es la clave. Ser auténtico, ser real, ante todo. A donde ustedes vayan les recomiendo ser real, ser, no sé, como que si se te prende la chispita de hacer algo, pues hazlo. Yo digo, bueno, yo voy a hacer, en mi mente digo, ¿será que lo hago? Y mi mente dice, como que no lo hagas. Pero mentira, yo voy y hago las cosas para ver qué pasa. Entonces, sean así, sean reales, sean auténticos. Es lo único que les puedo aconsejar en este momento. Todas las personas que lo ven del mundo entero desde YouTube, ¿cómo venderían su ciudad? ¿Cómo venderían Barranquilla? ¿Por qué la gente tiene que venir a Barranquilla? Bueno, la gente tiene que venir a Barranquilla porque Barranquilla es fresca. O sea, aquí tú, o sea, como decir, es una ciudad muy escogedora. Todas las personas aquí son muy alegres, muy cordiales, o sea, todos te tratan aquí como si fueras un familiar. Y créeme tú, que ahora es que hoy llegaste a Barranquilla como te has sentido. Ese calorcito, además el clima, además el clima, la comida. También traje de baño en la calle. El clima, la comida, las personas, Barranquilla es una cosa, la puerta de oro, divina, mágica. Bueno, aquí esto es Caribe, costa, de cualquier país, siempre la gente de la costa va a ser más alegre, más descomplicada. Entonces, aquí la gente te va a recibir de una buena manera, te va a recibir con el calor humano, a mil, y pues, hombre, qué más razones que ahorita dentro de poquito van a ser los carnavales de Barranquilla y qué excusa más grande que vengan acá a disfrutarse de esta fiesta que es, mejor dicho, lo mejor de Colombia. Bueno, pues sí, Barranquilla es algo hermoso, es nuestra tierra natal, obviamente, la cultura, la gastronomía, es la comida deliciosa, así que tienen que venir y comerse un buen pescado a la orilla del mar a meditar, no sé, aparte nosotros somos súper acogedores, nosotros como que ven acá, es más, cualquiera que quiera venir, ven y se queda en mi casa y yo sé como cualquiera yo lo voy a recibir, somos así, 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 así. ¿Sabes lo que eso significa? Yo creo que se va a llenar Barranquilla de ahora en adelante. Les deseo todo el éxito del mundo, prosperidad, que vengan a ustedes, las riquezas y que puedan tocar con sus manos cada uno de sus sueños, cada una de esas metas que vienen ahora en adelante. ese público está esperando por sus talentos en pantallas, en fotografías, en las redes sociales, en todos lados para nosotros entretenernos y disfrutar de eso que nos enamoró en Protagonista. Les deseo lo mejor del mundo. Gracias. Nos vemos en un nuevo video. Protagonista 2017. ¡Bien!